¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, el tema, por ejemplo, de la falta de productos que estamos viendo que quizás, pues bueno, va a la par con el tema de la inflación, porque el producto más caro es el que no se consigue. Todo esto, por lo que me cuentas, toda esta crisis va a seguirse profundizando. Sin duda, sin duda, fíjate que ya el porcentaje de desabastecimiento va por niveles de 30%. Eso es una cifra en un país como Venezuela, donde nosotros nos levantamos con un supermercado con unas ofertas abundantísimas. Y se produce esta debacle, y sin embargo, el venezolano no tiene medios por donde protestar. Lo que está ocurriendo en los hospitales, lo que está ocurriendo en las escuelas, en los liceos, en las universidades, el venezolano no tiene medios por donde protestar. Y no tiene medios porque no hay partido. Y no hay partido porque los viejos partidos quedaron desvencijados en el 98, y porque los nuevos partidos no han sido capaces de estructurarse. De interpretar, además. Así es, de estructurarse alrededor del país. El partido tiene que ser la vanguardia de una sociedad, no simplemente un reducto para tener allí una figuración. Sin embargo, aquí hay manifestaciones todos los días. Sí, pero fíjate que nadie las lideriza. Más aún, los manifestantes hacen saber que no quieren saber nada de los líderes políticos. Que las manifestaciones no son políticas. Yo manifiesto porque tengo hambre, porque no hay agua, porque no hay luz. Como si eso no tuviese una causa política, ellos dicen, pero aquí no hay político metido. Entonces ahí en el fondo también les queda mucho miedo. Sin duda. Y los líderes políticos plantean que las propias protestas no son políticas, que lo que hay que hacer es hacer énfasis en los problemas sociales, porque lo que hay que protestar es por la falta de agua, por la falta de luz, por la falta de... Sí, pero cuando la gente protesta por eso, los líderes políticos no van a la cara. Y cuando entonces se organizó medianamente una protesta que de alguna manera le puso la cosa difícil al gobierno, la propia gente de la oposición se encargó de echarle un jarro de agua fría aquello de desmontarla, de desmovilizarla, de montar a todo el mundo para su casa. Con la bandera de que hay que seguir, hay que tomar la calle. Bueno, meterle una cola a todo el día en la autopista y tomar la calle. Y él es un problema político, es decir, no tienes estructuras políticas. Y al no haber estructuras políticas, no hay cómo expresar el descontento de la población. Porque uno como individuo se para en la esquina, a pegar gritos, contra esto y lo otro, me llevan preso por loco. Claro. Ni siquiera por los desestabilizados. No somos por loco. Entonces los partidos políticos son los llamados a interpretar las angustias, las aspiraciones de la sociedad. Ahora, si estos partidos no han sabido hacer eso todavía, bueno, después de tantos años y con un país movilizado como Venezuela, porque este es un país movilizado. Claro, aquí caemos más que en el campo de la economía, en el campo de la política, pero pareciera que los políticos se han dedicado a las estructuras electorales y de allí no salen. No, es que son políticos de salón. Son muy buenos en un salón, a lo mejor hablan tres, cuatro idiomas, son finos, toman un buen licor, saben expresarse con propiedad, pero no son políticos de los que hicieron partidos en Venezuela. O sea, un Rómulo no hubiera actuado así. No, jamás, ninguno de ellos, porque eran gente que estaba con la gente en la calle y sin complejo. Betancur era un hombre que llamó a su alrededor a lo mejor que había en Venezuela, al poeta laureado, al gran novelista, al gran economista, los tenían a su alrededor, sin ningún complejo. Estos no. Es que no está complejo de clase. Sí, como no. Todos están, digamos, de alguna manera, todos vienen de la clase media, pero a la vez manifiestan un profundo desprecio hacia la clase media, porque su interés es las clases populares, a las cuales no pertenecen. Le dan un discurso que le suena, termina sonando falso, porque no terminan de calar. Entonces hay un pasticho raro ahí. El liderazgo político, casi todos los países del mundo, viene de la clase media. Es de la clase educada, es de la clase con aspiraciones de progreso, etc. La clase alta es una clase que normalmente no se mezcla con sus excepciones, no se mezclan las actividades políticas. Termina cuadrándose con los gobiernos del mundo. La clase media interpreta mejor los intereses de la clase popular que la clase alta. Más en un país donde todos provenimos de clases populares. Así es. Que lo que nos dieron nuestro padre. Como decía mi abuelo, el que no tiene la fe ya toca tambor. Sí, señor. El que no viene de indio viene de negro. Entonces, aquí, pero esa clase media se ha aburguesado, y la que está en las direcciones partidistas, tiene aspiraciones de clase alta. Entonces usted no puede entrar a un partido con la aspiración de que el partido reciba el trampolín desde el punto de vista de su éxito económico. Usted entra a un partido para luchar. Ahora, no para enriquecerse, no para esconderse de todo el partido. Usted entra a un partido para echar el partido adelante interpretando lo que es el sentir de la sociedad. Ahora, si usted no es capaz de interpretarlo y no es capaz de transformarlo. Bueno, además, yo creo que la clave es lo que estás diciendo. Yo no creo que la diferencia sea demasiado en estos momentos lo que está aspirando, la clase media, lo que está aspirando las clases populares. No, todo el mundo aspira a lo mismo, a vivir mejor. Exactamente. Claro, porque además estamos a progresar. Nuestras aspiraciones son más bien básicas. Queremos salud, educación, seguridad. Así es. O sea, no se están aspirando a cosas demasiado exóticas, ¿no? O sea, es lo que tiene cualquier ciudadano en cualquier país en el mundo. Si es que basta llegar a San Antonio del Táchira y pasar a la frontera para que uno vea cómo era Cúcuta. Yo que iba a Cúcuta a comprar mi ropa en los años 50, bueno, ¿y cómo es Cúcuta hoy en día? ¿Y cómo era San Cristóbal y cómo es San Cristóbal hoy en día? El retroceso no ha tenido un retroceso de 40 o 50 años. Hoy en día, aquí en la Urdaneta, en Caracas, yo vivo la Cúcuta de los años 50. Los vendedores de café en termo, en un vasito, eso era lo que uno veía en el Parque Santander en Cúcuta. Entonces, Venezuela ha echado un retroceso enorme. Y eso lo saben las clases de los pueblos mejor que nosotros. Porque cuántos de nosotros habrían ido a Cúcuta en esa época. Ellos saben que lo que... Esta mañana comentaba, viendo las imágenes del Tour de Francia, esas carreteras por unos pueblitos, a lo mejor que no pasan de 6, 7 mil habitantes, y bueno, lo que le falta es echarles talco. No, porque de verdad, para ese culo de bebé, esas carreteras son fabulosas. En unos pueblitos miserables, digamos, miserables por pequeños, carreteritas muy estrechas, muy rurales, y son unas verdaderas joyas aquellas carreteras. Aquí las mejores autopistas del país son intransitables porque están llenas de cuecos. Las dejaron hacer intransitables. Porque una de las diferencias cuando Pérez Jiménez era que en el año 53, uno se demoraba de San Cristóbal a Caracas dos días. En el año 57, uno se demoraba de San Cristóbal a Caracas diez horas. Había hecho la Panamericana, el puerto de Obrechtama, etc. Hoy en día, uno puede ser que no llegue nunca a San Cristóbal. Porque hay por lo menos, después de que uno pasa a Aguaviva, hay por lo menos 20 puntos de asalto hasta llegar a San Cristóbal. Entonces, hoy en día se abandonó por completo todo en Venezuela. Porque esa es la mentalidad del cuartel. El militar vive confinado en las cuatro paredes de su cuartel. Y si hay obstáculos afuera, pues eso es parte de su vida. Eso no importa. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a la pausa, les informamos, hablando del Estado Táchira, menos cinco heridos por enfrentamiento entre estudiantes de la UNED y policías. Venimos con más. Estamos conversando con Francisco Faraco. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Gracias. 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 Gracias.